bien hola amigos bienvenidos a mx surf y el mar al mejor pienso ya lo sabéis vamos a leerlo así a ver qué noticias hay por las redes sobre temas de surf bueno estaría guay hablar del tema de moda que sería que si el virus que si el pasaporte kobe que si las manifestaciones los que se vacunan los que no las las variantes y las dosis y toda esa vaina venida pero aquí hablamos de surf no pero si me queréis preguntar yo os doy mi opinión o lo que voy viendo por ahí y como sabéis hay siempre dos caras de la moneda y a veces hasta tres opiniones para todos vamos a ver un poquito las noticias que tenemos la noticia que todo el mundo está hablando de ella es esto esta noticia esta noticia porque no se fabrican tablas de surf ni piscinas ni barcos la escasez de fibra de vidrio ralentiza las cadenas de producción perfecto bien mi opinión sobre esta noticia sólo el titular es la siguiente el problema es el que no pueda comprar un montón de fibra o que no haya fibra para comprar en mi caso en mi proveedor lo he llamado y le he dicho que me venda toda la fibra que tenga toda la fibra disponible que tenga ahora de la que yo uso yo uso de ancho 80 de ancho 75 y alguna de 65 de ancho de 4 onzas y de 6 onzas entonces he comprado todo y luego de resina de momento tienen resina tienen una cosa un tanque entero y luego tenían tres garrafas que también dije ponme las tres garrafas ponme la fibra que tengas y yo con eso puedo tirar todos los pedidos que tengo que hablar que tengo 80 o 90 pedidos ahora en lista de espera 80 creo que 80 es fijo ahora no sé si 80 y pico o cerca de 90 entonces yo tengo el material para todas esas tablas yo normalmente cuando vosotros me encargáis una tabla de surf bueno entran cinco pedidos o normalmente entran cuatro o cinco pedidos a veces diez compro ya con el dinero que de la señal o con lo que vais pagando voy y compro la fibra la resina y todo yo me monto en casa con un montón de fibra de resina ya para que los pedidos que tenéis encargados los pueda hacer qué va a pasar en el futuro no lo sé porque yo tengo ahora más fibra y más resina comprada de los que pedidos tengo en la lista de espera lo cual me va a ser muy complicado mira yo tengo hasta ocho meses hasta ocho meses de espera imagínate que no hay más fibra que no hay más resina pues yo puedo estar esperando por fibra y por resina ocho meses en ocho meses si no se resuelve bueno esa es la razón por la que yo me hice un fabricante pequeño para ser más resistente a crisis y otras cosas vale por ejemplo cuando fue lo del coronavirus las empresas grandes depende mucho de las tiendas para vender sus tablas si al cerrar las tiendas cerraron las fábricas pararon de fabricar además con los ERTE y todo esto los contagios etcétera etcétera tuvieron que cerrar cerrar o le salió más a renta cerrar y que les dieran ERTE y cosas de esas a los trabajadores y ayudas a los empresarios que ponerse a trabajar en mi caso como no tengo trabajadores mi actividad se hace en casa en propiedad privada y mi venta es online yo no he cerrado en ningún momento hubo problemas con otras empresas que son donde compro fibra resina foan que han cerrado muchas que no me podía mandar material entonces yo lo que hice fue en el lo que necesitaba y por eso no he dejado trabajar no ha durado el confinamiento un año así que yo tenía para un año de material y me he protegido con la escasez de esta noticia de falta de resina y de fibra que no se fabrican tablas de surf ni piscinas ni barcos se fabrican claro que se fabrican se fabricaremos con el material que tengamos metidos en almacén con eso hasta ahí podemos llegar yo por ejemplo si tengo material para trabajar un mes como no se solucione o no venga fibra para poder yo comprarla en un mes esa fábrica para su fabricación si su material es para un mes yo tengo material como para ocho meses en ocho meses como si tengo que comprarla en china la fibra no hay problema vale esto va la resistencia de una de una empresa a parar la fabricación es cuánto material tienes comprado para cuántos meses de fabricación así que bueno esto depende mucho esta noticia de cómo esté preparado la gente pero vamos a ver qué dice la noticia la construcción de piscinas está prácticamente parada de piscinas pero ahí usan fibra otro tipo de fibra fibra de manta pero bueno según el proveedor el problema es de todo tipo de fibras los fabricantes de todas esas decepcionan a clientes que sueñan con hacer piruetas en las olas bueno las listas de espera para embarcaciones nuevas se prolongan durante meses hay un culpable común fibra de vidrio bueno también porque hay muchísimos pedidos muchísimos pedidos entonces hay lista de espera a mí me pasa soy uno solo hacer las tablas y tengo una lista de espera pero una fábrica grande que hace 100 tablas por mes cuando yo hago 100 tablas al año más de 100 tablas al año tiene lista de espera también tú pides una tabla ahí a una fábrica grande y resulta que está tardando cuatro cinco seis meses me la pides a mí ocho nueve meses o así depende de los pedidos que tengan todos tenemos lista de espera todos estamos en lista de espera y la culpa no fue de la fibra sino que nos hemos hecho el material liviano y brillante que usan tantos productos comunes para exteriores que es difícil imaginar un verano sin este suministro la cadena de abastecimiento muestra como fuerzas más amplias del comercio internacional y de la oferta y de la demanda se han propagado a través de diversas industrias en el último año lo que elevó los precios y ralentizó el comercio a ver yo tengo que decir que el tema de que se han elevado los precios no es por la escasez de fibra ni de resina se elevaron los precios porque hay más gente que está comprando tablas de surf las las bicicletas él se elevó el precio se ha inflado el precio porque mucha gente comprando bicicletas y cosas de deportes en el aire libre tras el confinamiento la gente se ha volcado más en eso más autocaravanas más piraguas más bicicletas más monopatines y nosotros también con más tablas de surf en total no es que sube el precio por falta de material es que sube el precio porque hay mucha gente gerais surf también el efecto rebote eso eso es lo que estaba hablando después de estar todo parado el efecto rebote pues influye muchísimo 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 vale eso estábamos confinados y todo el mundo a deporte libre entonces subió el precio porque hay mucha demanda muchísima muchísima demanda yo también os digo ha subido el precio porque también ha subido me ha avisado el proveedor de fibra de resina que el precio iba a subir y subió todos los años sube un poco el fibra o sea el metro cuadrado de fibra un euro el kilo de resina otro euro y tantos kilos de resina por tabla son cinco euros más cinco kilos un metro más de fibra un metro más de fibra no se le echa pero un metro un euro al metro usando seis metros cuadrados o nueve metros cuadrados son seis euros o nueve euros más la tabla de surf en total que tienes una subida a poquitos de cinco euros una cosa cinco euros la otra el foan ha subido brutal no ha subido un euro ha subido 20 euros en diferencia al año pasado pues tienes 20 euros de una cosa 20 de la otra nueve de aquí cinco de allá ya y la fabricar una tabla de surf ahora es más cara si juntas eso con que hay inflación que decir todo el mundo hay una inflación porque todo el mundo quiere tablas de surf porque es otro deporte de aire libre pasa lo mismo en las bicicletas pasa lo mismo en las kayaks en patines en todo que sea al aire libre sumas más caros los materiales para fabricar y además hay otro condicionante más para la fabricación la subida de precio que es que han subido la luz yo uso maquinaria que consume bastante yo estaba pagando 170 euros de luz ahora estoy pasando a 200 largos y ahora voy a pasar a 300 y pico 300 300 y pico sólo de electricidad eso lo divides en el número de tablas que tengo que sacar al mes y te da que el coste de luz que pasa a ser de imagínate de 2 euros por tabla pasa a 4 o 5 euros por tabla 5 euros de luz 5 euros más de fibra 5 euros más de resina 20 euros más de foan la cuota de autónomos ha subido también otro poco más le cargas el iva y está y sube 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 y ahora tengo miráis en mi web qué precios tengo yo ahora que veréis mi web es que ahora una tabla en mi web ya no me baja de los 400 euros con pero ojo no me baja de los 400 euros siempre y cuando veáis las condiciones que no es lo mismo vale por ejemplo yo cojo yo que sé está una que esté barata a ver corta nivel medio que se vende mucho esto vale le doy a corta nivel medio 415 pero 415 son elige el envío primero elige las medidas vale coges un 60 y eliges envío si es gratis para españa península o sea que si la ven para cualquier sitio de españa es gratis o sea 415 va incluido te va incluido el partido embalaje vale si queréis envío a canarias hay un sobrecoste 480 y si la recoges en taller os queda entre 60 ya veis que la diferencia entre enviarla 415 a recogerla en el taller son 55 euros 360 vale pero ya hablaremos esto en otros vídeos o que ya bueno estábamos con las noticias vale pues eso es lo que lo que está pasando me han subido los precios para ganar lo mismo los mismos 50 pavos por resulta que ahora me cuesta muchísimo más muchísimo más a vosotros cuesta mucho más porque a mí también me cuesta mucho más vamos a ver que aquí en las que noticias hay de surf así en general vamos a ver aquí que dice cámara oculta roban la tabla de skin board a un niño en la playa el vídeo extremo de la semana es la broma que le hicieron a un niño y a su padre la gente de yo squad al final se fueron con una tabla nueva lo vemos vamos a verla y lo pobrecito mira que las fotos vamos a ver el vídeo vamos a ver el vídeo quitamos el sonido y lo vemos pienso que se ve el vídeo no a ver qué pasó con la que ya tomando con la de coquilla vamos a bajar coquilla pero bueno ahí está ahí está o que se la robó me cago en 10 para que me cago en la leche ande va a esta tabla de bufillo te reviento a ver el chaval me cago en dios la me robaron bueno pero aquí están metiendo muchas cosas que no son del tema bueno a ver aquí con una noticia sensacionalista nos está metiendo otras movidas lo cual nos vamos de esta noticia porque no la veo yo no la veo yo vale aquí nos han mentido vale nos han mentido vamos a ver aquí piden pena de muerte para el instructor de surf que mató a sus dos hijos bueno no tiene mucho que ver con la vida de sur espero no espere nueve horas en el agua para mi gran bomba de ente a opo bueno la típica noticia de la ola de teopo que nos repiten una y otra vez canales tiene una ola idéntica a la más famosa del mundo será la de teopo lo vemos el portal especializado de surf está publica un vídeo de manuel en el quemado y afirma que esta ola es idéntica pipeline pues hombre si lo podemos ver podemos ver a ver si no nos meten mira 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 pues sí la verdad es que se me dice que es pipeline que creo lo vemos lo vemos otra vez lo vemos otra vez lo vemos el quemado que es una ola que rompe frente a la pequeña población de la santa al lado en lancerote islas canales fondo de roca capaz de aguantar grandes suelts y de ofrecer tubos perfectos sin parar tal y como se puede ver en el vídeo de manuel editado por firmer oscar valencia pues sí la verdad es que no tiene nada que envidiar a pinten muy bien yo no he estado en pipeline si he estado ahí en el quemado y si quieres marcarte unos tubazos y arriesgarte con él con las piedras de volcánicas pues esto es un buen lugar si yo no aconsejo arriesgar el pellejo en olas d de roca o de lava volcánica como es aquí no os aconsejo eso yo no 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 me compensa ya te digo que no me compensa la opción otro ataque mortal de tiburón en blanco en australia y valer a asturias el surfista recibió un mordisco en el brazo en shaler beach shale beach bueno se dice así probó a ver si se dice así vamos a marcar aquí a ver qué me hace esto que me dice a ver qué dice shale beach que provocó grandes heridas a pasar de la rápida asistencia no pudieron hacer nada para salvarle a pesar de la rápida asistencia no podía hacer nada para salvarle mira aquí está el fulano se supone que es este y bien el tiburoncito ahí a meterle el mordisco un joven surfista ha muerto tras recibir un ataque de tiburón entre las playas de emmerland y 6 a unos 500 kilómetros al norte de sydney este famoso spot de surf cerca de coves bueno harbour en la costa de australia forma parte de nueva gales del sur que vaya broma vamos a ver un vídeo no creo que sea de la mordida pero bueno está el tío de la noticia aquí que estará en en esto que está bien en a rescatar al chaval oa llevarse el cadáver más bien pues también no compensa no me compensa ni surfear en roca ni surfear en sitios con tiburones habiendo sitios donde aquí como aquí la arena y sitios donde no haya pues el surfista de 20-30 años otros suscriptos y bañistas ayudaron rápidamente sacarle del agua y una vez allí los paramédicos le practicaron la reanimación cardiopulmonar pero ya era tarde para salvarle había perdido demasiada sangre explicaba desde el servicio de ambulancias de new show weights bueno pues aquí pierden a alguien del surf de la familia del surf pues por los tiburones a la noticia seguimos otra noticia una buena venga un monitor de surf a prisión tras seis denuncias de abuso a menores esta tampoco es buena a ver por dios cómo va esto el juez de creta prisión preventiva para el instructor de honda ribia en palabras del alcalde el municipio está conmocionado y muy triste hombre tenéis que saber que ya sabéis cómo va esto del mundo del surf hay de todo hay de todo a ver qué dice el día del whatsapp muy bien leído y muy buena pronunciación yo de inglés nada ya te lo digo si pronuncié bien fue de puta chiripa bueno vamos aquí con esto un monitor de surf se encuentra ingresado en situación de prisión provisional en la cárcel de donostiarra de martutene tras ser detenido el pasado sábado en honda ribia guipúzcoa por su presunta relación con seis denuncias presentadas por supuestos abusos sexuales a menores esto imagino que tendrá que un juez determinar con pruebas que esto es así el departamento vasco de seguridad informó que tras su arresto el hombre de 37 años fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente que ordenó su ingreso en prisión fuentes próximas al caso han explicado a efe efe que el investigado es monitor de surf a ver no sé si estará relacionado una cosa con la otra quizás sea bonito de surf pero sus abusos serán por un otro sitio o es en en el en las clases el alcalde de donde arriba shaming sagar zazu ha hecho público este viernes un comunicado en el que ha ofrecido los servicios municipales de la población las presuntas víctimas de abuso de estos abusos explica en su escrito que el municipio está convencionado y muy triste por estos hechos al tiempo que traslada su más absoluto respeto a las víctimas y solidaridad con ellas y sus familias bueno no sé yo cómo va eso pero es una mala noticia muy buena producción otra vez dice el día de guatú sí bueno pues no es buena noticia aunque sí que sabemos que cómo es cómo son los monitores de surf pues unos ligones y a veces y con las chavalitas y tal y cual bueno pues hay mamoneo a veces y no me parece mal a veces bueno pues es otro lugar otro ambiente del ligoteo pero sin pasarse de la raya pero bueno si te pagan por surf dale surf o va incluido surfing mamoneo bueno vamos a ver más más noticias sobre surf vamos a ver si hay una buena venga lucía machado y llago domínguez campeones de españa de surf 2021 bien los oficios de canarias y país vasco respectivamente se llevan una victoria en la categoría absoluta del campeonato de españa pablo solar gana en máster muy bien bien pues éste debe ser el chaval no en la categoría máster se vivió el final donde los surfistas consagrados regalaron un espectáculo en el que se llevaría el gato al agua incombustible pablo solar el podio en completaría a dani garcía daniel aznar y chumi garcía no conozco a nadie pero bueno hay fotos aquí tenemos vamos hay fotos aquí está una buena noticia una buena noticia que más tenemos noticias de surf por aquí el futuro del surf nacional campeones de spana júnior 2021 simplemente se plantea iluminar sus olas para surfear de noche a ver qué nos dice aquí no sé qué andas tío no sé no sé vale san clemente a ver san clemente se plantea iluminar sus olas para surfear de noche la ciudad californiana quiere convertirse en la capital de surf en los eeuu añadiendo luces a su muelle por valor de 15 mil dólares poco me parece con lo que se gastan los políticos sólo en transporte aquí en españa sólo en que ellos vayan a vayan en sus coches oficiales se gastan millones de euros en coches oficiales blindados con chofer con dos guardaespaldas con sólo el precio que nos cuestan los españoles uno de los coches iluminamos varias playas varias playas de golpe rara rara no pero bueno que os parece la idea que ilumine en las playas para poder populista te parece bueno puede ser puede ser sí pero bueno no me parece mal asuntos podríamos surfear incluso de noche que tiene muchas mucha gente de ella pues más de noche el problema es verlas las olas venir desde el horizonte de noche no lo vas a ver sería una situación un poco rara san clemente podría apostar por una situación nueva permitir de forma regular a sus surfistas deslizarse sobre las olas por la noche buenos no sé yo la idea no es mala aunque bueno ya sabéis que será un poco difícil arranca el campeonato de españa de surfing esta noticia pasada y 10 surfistas que se juegan el innovador título del campeonato del mundo también se parte la pierna surfeando y graban el rescate en el drone para el asunto también tener cuidado siempre surfear con gente siempre surfear con gente vale que os pueda echar un cable a mí me ha pasado me ha dado dos tirones en cómo se llama este músculo en los cuádriceps y se tuve retura de fibras en el derecho y me he quedado sin piernas en medio de donde rompe las olas no era una situación peligrosa pero sí comprometida y tenía dos surfistas que me han visto jodido y me acompañaron hasta la orilla incluso me intentaron ayudar a levantarme pero yo dije poco de dignidad que yo creo que puedo si puedo yo mejor si me tienen que ayudar a levantarme es que la cosa está muy mal entonces siempre surfear con gente vale para que te puedan echar un cable que puede ser crucial entre la vida y la muerte puedes estar ahí por simplemente un esguince o una rotura de algo a ver qué nos dice aquí la noticia pues mira este hombre está muy jodido mira la pierna jodida y lo graban el drone el rescate y bueno pues imagínate que estoy yo ahí con el drone no y me topo con esto pero mira ahí van con moto acuática ya es otra historia el mar está jodida y sabéis que no te no tenemos todo el mundo es un tío con moto acuática o servicio de rescate y menos todo el año aquí por lo menos en galita en invierno no tenemos servicio de rescate de socorristas vale esto te pasa pasa aquí flipas vale aquí yo populista el día de whatsapp su sí no entiendo de populista pero bueno aquí tenemos yo estoy leyendo las noticias que hay sobre su amigo para semana tenemos la cubierta pues mira esto te puede pasar sin tener gente en la playa y te viene a la vista mira tienes un tío con moto acuática varias personas que te ayudan bueno yo lo he visto yo he visto un rescate así en bastiagueros me acuerdo a alguien pues era el de la tienda de barba sacando a el de painter lo llamamos painter porque tiene una empresa que de pintura sacándolo a hombros y no me estaba dando cuenta nadie estaba dando cuenta de que había pasado pues había roto la tibia y lo sacó como una mochila como una mochila del agua vale al final hay que tener amigos siempre no ser un cabronazo en el agua porque quizás te pase algo que rompas a tibia porque he visto rotura de tibias pocas pero sí que las he visto es posible que te pueda pasar eso en el agua y te quedas sin pierna para salir una pierna un pie o un brazos para poder salir yo me acuerdo me jodí un brazo en el medio del agua salir del milagro si tú si tengo gente que me pueda sacar es algo mejor pero si me si llego a estar metido en la corriente sin un brazo es la cosa iba a estar muy jodida pero bueno me quedé sin un brazo me acuerdo que fue el izquierdo si este me quedé sin este brazo y puede salir porque estaba me llevó las propias olas y la espuma a la orilla si no a saber y estaba solo en el agua siempre mejor con gente el día de watsui me escribe populista no sé que es populista yo voy leyendo esto y de las noticias que hay y te explico un poco que soy de populista porque no lo compré bueno pues nada más no hay más noticias por aquí que vea yo que se puede hacer green bus una sesión de surf en una de las olas más peligrosas del mundo pues no me parece muy buena idea andar surfeando en las más peligrosas del mundo no me parece muy buena idea andar tirándose en olas muy peligrosa jugándote el jugándote el pellejo un anuncio aquí por dios a ver si salta un anuncio para ver el vídeo ahí está sacamos le damos a ver si ahora va bueno tenemos aquí mira muy peligrosa por las tecnologías más avanzadas y no puedo quitar ni la voz a eso pero bueno aquí está la playa super peligrosa bueno a ver más adelante los anuncios más adelante aquí tenemos ahí pues sí a ver holo un molón te pillas uno de esos y ya te vale para todo el año de gusto que te da pero también hombre hay que estar dispuesto a jugársela y fallar ahí poma hijo ahí te puedes joder el cuello un hombro si no te pegas contra el fondo si hay suficiente fondo de puta madre luego tienes que aguantar el achuchamiento de la ola pero bueno para el surf normal el que hacemos todos ahí no se estaba enseñando lo que estaba viendo no estaba nos estaba enseñando hombre dios decirme algo menos estaba comentando esta ola esta ola es muy peligrosa mira dice aquí en la noticia llevo 10 años viajando por las menta guays y para mí green bus ha sido la más grande dura hueca y peligrosa que es surfeado aquí lo tenéis 6 de opo también se las trae no pero mira hay que estar dispuesto mira el espuma que hay detrás es muy gorda muy corta la ola bueno pues hasta aquí nos dejamos ya de noticias y nos vamos a otra cosa vale siguiente vídeo hablaremos sobre cómo está el mercado de las tablas de surf qué precio tienen qué opciones tenéis por ahí que si os compensa compraros más una tabla aquí o allá y el stock que hay en general etcétera pues nada pasamos a otra cosa dejamos de grabar para youtube ya sabéis suscribiros en tweets y si llegamos a 100 suscritos sorteamos tabla de surf para los que son de amazon prime la suscripción es gratis y los que no bueno un saludo y buenas olas nos vemos en otros vídeos